e incluso la prohibición del funcionamiento del local. Después de cuatro años, la Feria Internacional Expo Corma volverá a formato presencial. La nueva versión de este encuentro empresarial de los rubros forestal, de la madera, celulosa y papel se realizará entre el 3 y el 5 de noviembre en el recinto ferial ubicado Camino a Coronel. Esta vez, la feria estará centrada en potenciar una reactivación verde con foco en la bioeconomía, la sustentabilidad y una mirada de futuro de la actividad forestal. Ya han confirmado su participación 220 expositores, de los cuales 45 son compañías internacionales. Expo Corma es la feria forestal más importante de Latinoamérica, con casi 15.000 asistentes en promedio. En su última versión, el año 2017, se cerraron negocios por 120 millones de dólares. La Municipalidad de Coronel lanzó su pre-universitario